Y otro bar fue asaltado en Chorrillos. Tres delincuentes armados irrumpieron el local y con suma violencia asaltaron a los clientes. Las cámaras de seguridad registraron el movimiento de los ladrones encapuchados. Incluso se observa a dos clientes arrodillados en el piso mientras los zampones los apuntan con sus armas. Otro de los clientes fue obligado a tirarse al piso mientras rebuscan entre sus ropas algo de valor. ¡Gracias!